Bueno mi gente aquí estamos de nuevo otra vez para desestresar el alma y el corazón Les vamos a dar un mini concierto Dice A mi me encanta mama, como tú lo amas A mi me encanta mama, como tú lo amas A mi me encanta mama, como tú lo amas A mi me encanta mama, como tú lo amas Y te gusta hacerlo desde hoy hasta mañana Dicen las malas lenguas que aquí fumo marihuana Porque el de mejor no te gusta la vida sana Tiene una amiga italiana que cuando quieren la llama Hacen barijusta pero dicen ser hermana Que se la paga por el ciervo por la llama Se pica a la esquina pero tiene mala fama Mami, tú eres perra cama Yo soy perra cama Yo soy perra cama Mami, tú eres perra cama Yo soy perra cama Yo a mí me callé como algo no es un programa Yo soy perra cama Yo soy perra cama Ay, tú eres perra cama Yo soy perra cama Ay, tú eres perra cama Yo soy perra cama Yo a mí me encanta monos como tú lo amas Y todo el mundo la llama Porque quiere estar con ella Pero ellas los dejen vistos no son de la talla de ella La amiga de que está diciendo el tarifo de ella Que quedan los padres para que balas entre ellas Se siente bien, bien Y en la luna sabe que tiene mona y que pegueando no hay ninguna Las otras tienen celos porque tienen la fortuna Te hace con los hombres lo que no puede hacer Y tú eres perra cama Yo soy perra cama Ay, mami, tú eres perra cama Yo soy perra cama Ay, mami, tú eres perra cama Yo soy perra cama Yo a mí me encanta mamá como tú lo amas Ay, papi no me duro Tú quieres que te de duro Ay, papi no me duro Tú quieres que te de duro Ay, papi no me duro Tú quieres que te de duro Ponte de espaldas pa' pegarte contra el muro Ay, papi no me duro Tú quieres que te de duro Ay, papi no me duro Tú quieres que te de duro rompiendo la nueva liga ¿cómo dice Dini? Dini 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 Vaso R Jodi Dino la vida Dino la vida Dino la vida Dini que ni el real Llegan pa' comerle Dini 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 Rai Rai ¿cómo dice Dini? ¿sabes mi amigo que creo que regamos? Dini Dini Purchase Soul Tracks today